de la leyenda de la Nahuala, para poder llegar a la población de una manera divertida, enfocada y que además de los jóvenes emprendedores o microempresarios, pudiéramos dar información de educación financiera básica a las niños y niños de nuestro estado, para que desde temprana edad puedan tener información que en un futuro les sirva para tener un negocio exitoso. Agradezco al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa. El apoyo a este proyecto y al impulso a la industria creativa de nuestro estado.